Oye, muchas gracias por venir a casa a buscarme, ¿eh? De nada, aunque para que estemos. Además, si te digo la verdad, no se llega a casa de Asi. Te digo, la verdad, yo tampoco. Pero bueno, lo buscamos en el móvil y llegamos. Y ya está. ¿Has hecho el vídeo? Sí, 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 lo he grabado en un TVT y cuando lleguemos a él le decimos que lo has hecho y tal. Muy bien. Oye, por cierto, ¿sabes por qué Asi en Solano? Vuelve a Bulgaria, por eso hace una cena. ¿Y qué va a ser en el vulgar, eh? He oído que le ha salido una oferta de trabajo y no podía rechazarla. ¿Qué, tienes ganas de ir o qué? Me da mucha pereza, ¿eh? Yo los conozco a Asi y a ti y además... no acabo de entender el lenguaje español. Sí, el medio español, ¿no ha hecho? Pero bueno, bueno, pero yo llevo dos años aquí y a la que pueda, mire. ¿Y sabes quién más viene? Que yo sepa solo parecitas. Ah, parecitas. Soltear entre parejas. Otra vez. Con un poco de suerte yo no estaré solo esta noche. Ah, ¿hay una víctima potencial esta noche? Potencial de joven ser de hace tiempo. Todavía no sé por qué, yo espero averiguarlo. Sí, estamos muy emocionados. ¿A que sí, Dani? Sí, muchísimo. Bueno, y es que María, no me lo puedo creer, ¿eh? Que es que me voy a casar, tía. Y bueno, esta noche pues aprovecharemos para decirlo en la cena. ¡Qué suerte! ¿Y qué, ya tienes vestido? Pues no, todavía no. Y bueno, te quería pedir que me acompañaras a elegirlo. ¡Guau! Pues claro, tía, encantada. Por cierto, qué envidia me das. Ojalá yo tenga la misma suerte que tú. ¿Eh, Sergio? Que ya verás como sí. Joder, pero ¿qué haces de la puta moto parándose sin intermediente? ¡Joder! ¡Hostia puta! Bueno, y qué, estáis en el coche, ¿no? Sí, estamos llegando ya. No, nosotros estamos llegando, porque Dani está todo entreteniendo. Y nada, bueno, que nos vemos pronto, ¿vale? De acuerdo, hasta luego. Vale, hasta ahora. ¿Se puede saber qué os tenéis que decir? Que la vas a ver ahora, ¿eh? Bueno, Dani, estamos hablando, ¿vale? Nunca os entenderé. Además, esta cena me pone mala leche. Pero que no digas eso. Ha suena muy maja. Yo sigo diciendo que esta cena va a ser un muermo. Menos mal que irá el chef ese tan bueno. Y al menos comeremos de puta madre. ¡Que vengas, Mario! ¿No puedes venir? Vaya. Bueno, sí, ya. Es algo importante. Vale, no te preocupes. Ya me los apañaré. Dame un poco. Vale. Venga. Adiós. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, ya hemos llegado. Sí, por cierto, ¿no te has puesto la corbata que te regalé? No, la tengo aquí atrás. Es que me apribe demasiado. Ya, pero me hacía tanta ilusión que te la pusieses. Además, te queda tan bien. Ya, bueno. Ya sabes que tampoco soy mucho de corbatas. Va, ¿te la pondrás por mí? Por ti. ¿Qué remedio? ¡Hola! ¡Qué pronto llegas! ¿Sabes que no me gusta la gente impuntual? ¡Ay! ¡No te sigas media hora antes! Bueno, mejor pronto que nunca, ¿no? Bueno, ¿sabéis? Acabé de hablar con Mario. ¡Ay, ese chef de las manos de oro! Sí, pero no puede venir. Bueno, ¿pedimos pizzas? Es un poco potres, ¿no? Ay, sí, eso le gusta a todo. Bueno, ya. En fin. ¿Y qué más viene? Pues vienen Sergio, María, Dani, Ana. Son muy aburridos. Dentro de poco se casan. Ay, ¿cómo eres? Bueno, ¿y qué más? Pues viene Pierre. ¡Ay, ese francesito! ¿Qué es mono? ¿Has salido del armario? No, está tan perdido en la vida como yo. Oye, sí. Oye, estoy perdido. ¿Dónde está? En la casa. Sí, es que no la encuentro. Llevo un rato dando vueltas. Sí, mira, es una casita con una valla blanca. Ya, ya, pero... Sí, el número 63. Sí, sí. Ya, pero es que todas las calles son iguales. ¿Cómo se llama la calle? Sí, la calle Escondegaray. ¿Vale? Vale, pues he pasado antes por delante, no sé. Vale, vale, pues nos vemos ahora. Venga, hasta ahora. ¡Hola! 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 Bueno, vamos a pasar. ¿Y qué, Asun? ¿Qué harás en Bolvario? Pues mira, mi tío tiene una editorial y me ha dicho que me enseñará a hacer el arte de los libros. ¡Vaya! Bueno, tendrás que venir a visitarme al aeropuerto. ¿Trabajas en un aeropuerto? Podría decirte que el chetlaque es horrible, pero llevo tres años en mostrador. Por cierto, os veo muy unidos. Sí, verás, Asun es un cielo. Es una pena que se nos vaya. ¿Y cómo os conociste? Pues mira, perdimos una apuesta con unas amigas y acabamos con un bar gay. Estaban tan confundidas que me acerqué a ellas para hablar. ¡Qué cosas! ¡Ay, Sergio! ¡Vamos a un bar gay! ¡Quieta, anda, quieta! ¿Qué cosas se te ocurren, por favor? Desde luego, no sé qué tenéis los mediterráneos con los bargays, ¿eh? ¿Y qué hay piel? ¿En Francia hay muchos? Debe ser Jorvi, que ha sido el último llamar, que va a hablar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante! Buenas, buenas. Bueno, ya os conocéis. Estos de aquí ya os habláis y estos son los nuevos. ¡Vale, verdad! Hola, ¿cómo le ves? Comercial. Encantado. ¿Ana? Sí. ¿Cómo está el domino? Es un rioja. A ver. ¡Uff! Por lo que he visto, es bastante cutre, ¿eh? Ven, Asun, vamos a abrirlo. Tranquila, el cielo, a un rollo. No, no, ven, ven, ven. Ya lo abrimos aquí. ¿Pero qué haces? No sabía que por esta amiga de muy, tú vas a invitarlo. La verdad es que no tarda, pero como siempre os habéis llevado bien, he pensado que queríais buen rollo. Es que ahora ya no nos llevamos. ¿Eso por qué? ¡Porque viven casos! ¡Qué dices! ¡Qué gran noticia! Ya, íbamos a decirlo esta noche, pero ya tú lo esperas antes. Bueno, vale, pues muchas gracias. Y a lo mejor no podemos salirte a Bulgaria, porque de nuevo en el vamos a Turquía. ¡Qué gran detalle! Hemos venido aquí a ver si necesitabais ayuda. Sabes que ya le he contado la gran noticia. ¡Qué gran noticia! ¿Qué, Dani? ¿Os ha gustado mucho llegar? Bueno, hemos salido un poco tarde, pero con mi nuevo Ford hemos llegado en un momento. ¿Cóche nuevo? Te dan bien las cosas en el trabajo, ¿no? Mi empresa ha empezado a recortar, aunque a mí no creo que me echen. Mis ventas no han bajado. ¿Y hace mucho que estás ahí? En enero empiezo mi quinto año. Y solo para hacer una idea, ¿hace cuánto que estás con Ana, más o menos? Pues con Ana llevo tres años. ¿Y cómo hacéis para soportaros tanto tiempo? Hombre, es la churri. Para no quererla. ¿Y vosotros qué? ¿Solteros? Sí. ¿Tú tenéis pinta de ligoncete, eh? ¿Qué os lo tenéis alguna por ahí? Bueno, ahora solo una. Pero tendrías que verla. Tú sí que la ves, caroncete. De hecho, y parecían sorprendidos cuando lo diga mi churri, nos vamos a casar. Hombre, no es la buena. Gracias, hombre. Por cierto, chicos, ha habido un pequeño problema con el chef Mario, ¿vale? No puede venir, le ha sucedido un premio que está así que hemos tenido pichas. ¿Vale? Estarán a punto de llegar, de hecho debe de tardar mucho, pero ya sabemos con estas cosas. ¿Vale? Tío, soy el pichero. ¡Hola! Aquí está, van adelante. Pasa. Sí. Buenas. Pero la que llegué tarde, que es que me he perdido y tal. ¡Hostia, tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. ¿Y todo? ¿Qué tratéis? Sí, sí, del instituto, que nos íbamos a ligar juntos y todo. Sí, pero no empieza hasta un set. Sí, bien. Por cierto, chicas, ¿no ibas a por el vino? Hostia, pues qué heavy que nos hayamos encontrado, ¿no? Ya ves, tío. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Pues trabajo en el hospital clínico, soy celador y tal. Muy durón, ¿no? Bueno, se me hace un poco pesado las guardias de noche y tal, pero vaya, por lo general, por trabajo. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Yo soy un mantenido. Digo, con mi madre, pero bueno, estoy estudiando un máster en periodismo investigativo. Hostia, pues qué le iba a decir. Pues el códera, ¿quién más te costaba? ¿Qué piensas gastar las chicas con la boda? Ana se pasa el día hablando de lo mismo. A mí es que me deja en mi familia. ¿Te he dejado organizar algo? Lo máximo que he hecho ha sido apuntar gente en la lista de invitados. ¿Y tú? ¿No te he pensado casar? No, no, no me veo muy bravo. Oye, ¿y qué te parece España? Bueno, pues la verdad es que solo he estado en Barcelona, pero ya es muy diferente de Francia, ¿eh? ¿Y tú que siempre has vivido aquí? Sí, siempre aquí. Y cuando quieras te enseño lo mejor que te puedo ofrecer esta ciudad, ¿eh? Ah, pues estaría muy bien, porque la verdad es que llevo dos años aquí y no conozco nada, así estaría muy bien. Bueno, ¿qué os parece la cena? Lo siento por el chef. Es que no pasa nada, tranquila, que seguro que se ve todo bien. Y que habéis visto a mi anillo. Es que es la nota que te quiere mucho. Tío, si te soy sincero, tengo mis dudas. ¿De qué? Pues de qué va a ser, de la boda, tío. Ya, normal, tío. ¿Cómo no tiene que estar igual? Pues que pienso y digo... Tú, que eres guapo, tienes trabajo. ¿Te vas a quedar con la misma chica para siempre? No sabía decirte ahora mismo, tío. Bueno, olvídalo. Por cierto, ¿esto que es una reunión de salvame o qué? Están todos bujaros esto en Jordi, Freddy y hasta el pie que se lo parece. ¡Qué asco! ¿Y tú qué, María? ¿Has pensado en casarte con Sergio? Sí, pero vamos mal económicamente. Vaya. ¡Las pizzas! ¿Qué estás? Tranquila, dame la mitad y ya pago yo. No, déjame. No, 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 enchisto, enchisto. No pago yo, paga el gobierno francés. Me dan una beca cada mes y puedo pagar. ¿Qué es? ¡Facias! ¡Facias! Pues en mi trabajo hay un tío que le está poniendo las colas a su pareja. Yo conozco a otra que también. Me ha quedado lo malo, raro. ¡Uf! Pues mándamelo. Pero cuál, ¿el friki de la camisa hippies o el que en Domingo se engañó? Buah, pues si eso os parece raro. Mira, yo firmaba porque fueran nosotros los extremos. ¿Qué pasa? ¿Hay gente muy rara en el hospital o qué? ¡Puf! Lo peor son los médicos. Hay uno que cada vez que entra, entra gritando, yeah. Hay otro que siempre va con un helicóptero teledirigido. Yo no entiendo nada. ¿Con un helicóptero? ¡Uf! ¡Oh, píjame! Si te llaman, ¿no? Lo peor son los médicos. Cada uno aquí sobre un helicóptero distinto. Es que es la misma sensación, joder. Y está suficientemente caliente. ¿No se te habrá enfriado? Yo nunca me enfrio. Que no, churri, tranquila. Mira, se parece ser matrimonio y todo ya. Tranquila, churri. Yo sé que te estás a salvo. Sí, nunca se organizan nada con mis compañeros de trabajo. ¡Un muermo! Son todos muy aburridos. Lo que hay que hacer es organizar más cosas todos. Eso. Podríamos encontrar un bar que digamos es nuestro bar. Y cuando queramos, pues nos decimos, nos vemos en nuestro bar. Pero para eso hay que cotejar varios, ¿eh? Tenemos que probar muchos. ¿Habéis oído? Nos ponemos desde mañana, ¿eh? ¿Habéis oído parejitas? ¿El qué? ¿El qué? Que mañana nos vamos a buscar un bar que se convierte en el nuestro. ¿Y cuándo será eso? ¿Quién ha sido? Ya sé qué ponerme. No sé si hay alguien que le quiera todo bien. Suponga lo que suponga. ¿Hasta qué punto lo que estáis diciendo es sincero? ¿Cómo sé que no se trata de una máscara provocada por la euforia del momento y por el alcohol? Cada instante de esta conversa ha sido previsible. ¿Qué solo se siente el ser humano? Incluso ese, que se casa, necesita que lo escuchen. Necesita que estén pendientes de él, que lo admiren. Su novia no es suficiente. ¿Cuántas orejas pegadas a él necesita aún? Y ella, se nota que le esconde algo. Comenzar un matrimonio con secretos es como empezar una época de paz mediante una guerra. Aunque rara vez se haya dado en la historia. Tien, ¿me pasas en la UAM? Toma, toma. Lo que quieras. ¿Qué? ¿Alguno tiene un independentista en el trabajo o qué? ¿Te refieres a los que quieren que Cataluña sea un país independiente? Tengo un profe en la uni que solo habla en catalán. Señor Cabo es una lengua regional, ¿no? Muy bien, Fransito. Así me gusta. Entremos en este detalle que Dani se excita demasiado, ¿eh? No es el baño. Pero estás bien. No sé que nunca. Pues, como os decía, una vez pude pedirle a un compañero en mi oficina que se alejara de mí. ¿No os imagináis cómo le olía el aliento? Jordi, explícale la vez que ya estén con pata de palo. Eh, bueno, pues estaba en la discoteca y había una chica, era muy guapa y tal, y después de hablar mucho y tal, pues nos liamos. Y resultó que la coja. Lleva una pata de palo. Fue eso lo que te voy a hacer, mariquita, ¿no? Voy a hablar. ¿Pero que está Sergio? Pues espero. ¿Qué? ¿Lo vas a decir o...? No sé, no está. Pero bueno, si no lo dices tú, lo digo yo. Como tú veas. ¿Para qué hemos venido si no? Dani, creo que no tendrías que ver si tan brusco. Bah, seguro que no se ha tomado nada. Bueno chicos, ¿qué os han parecido las pizzas? Buenísimas, estaban muy ricas, de verdad, muchas gracias. Bueno, voy a buscar el pastel, ¿eh? Yo hacía tanto tiempo que no comí una pizza. ¿Y eso? Estuve haciendo una dieta macrobiótica y después de eso ya perdí la costumbre. ¡Uf! Pues no sabes lo que te pierdes. Nunca entenderé esas dietas, de verdad. Sí, las dietas son una cosa bastante inútil. Oye, ya vale, ¿eh? Que yo con esas dietas perdí 4 kilos. Pero si la belleza está en el interior. Bueno chicos, aquí traigo el pastel, ¿eh? Bueno, ahora que estamos todos aquí, vamos a anunciar una cosa, ¿vale? Aunque algunos ya lo sepáis, pero bueno. ¡Que nos casamos! Bueno, creo que ahora que estamos de noticias y tal, Sergio tiene que decir algo. Bueno, si andaros como en rodeos, yo lo diría que estamos juntos. Mariano, lo siento mucho. No, esto no ha podido ser. Es algo que no se puede cambiar. Salud. ¿Pero qué es el único de hostias? ¿Esto qué es? ¿Nos viven divertidos o qué? Yo me voy de aquí. No voy a hacer que me contagien. Vamos, churri. Espera, Dani. Una cosa. Que es que ya que todo el mundo se ha sincerado, pues tengo que decir que he tenido un amante. Pero lo he dejado para porque no nos casábamos. Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees casar o casarte conmigo? Yo me voy de aquí. Que os den a todos. Y a ti la primera. Espera, Dani, Dani, un momento. Y la botella, el vino cutre, me lo llevo. Dani, Dani, espera. Dani. Pero espera. ¿Pero estáis juntos o no? Bueno, creo que ya os hemos coido bastante la cena. Lo siento a su mesa de mal. Pero bueno, las cosas no han salido así. Pongos, cariño. Así no. Me voy a llevar a María porque todo esto que ha pasado ha sido muy fuerte, ¿vale? Mira cómo está. Me la voy a llevar, ¿de acuerdo? Vamos, María. Chao, Kari. Adiós. Buenas noches. Ya ves, a mí que me hacía ilusión despedirme con mis amigos, pero ya veo que no. Cada uno se ha ido por su cuenta. Bueno, te habíamos preparado algo entre todos, pero bueno, parece que voy a ser el único en darte porque solo quedamos tú y yo. Así que bueno, te habíamos preparado un vídeo y bueno, pues estaría bien que lo mirásemos como mínimo los dos solos, ya los dos que quedamos. Veintidós grados. El ritmo del vals empieza a sonar en tu cabeza y tus pies se vuelven ligeros como la espuma. Aunque esta segunda historia parezca un conjunto de fotos fijas en un álbum ajeno, o el tráiler de una película de sábado por la tarde, puede ser la tuya. La vida incesante, de suave y pausado movimiento, que se desplaza por la buena vida, esa que te deseamos todos los que te queremos, constantemente, eternamente. Bueno, Asun, ¿qué te ha parecido? ¿Anímate un poco? Sí, claro. Pero no lo has hecho tú, ¿verdad? Bueno, yo lo he montado. Mi padre escribe muy bien y se ha encargado de embellecerlo. Bueno, al menos eres el único al que le ha importado. Vende conmigo, Pierre. Vende conmigo, Pierre. Gracias por ver el video